La cuestión del Día del Amigo, la celebración que no fue, la angustia que pudo haber generado Pamela Abricio, una invitada que tenemos frecuentemente porque nos encanta escucharte, Pamela, psicóloga. Bienvenida, buenas noches. Hola, Pablo, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por el saludo. Hoy, compañeras nuestras, te lo contaba en la previa, decían, y bueno, nos agarró cierta angustia, porque siempre nos juntamos, somos 10, 15, salimos a cenar, después a bailar, y esta vez éramos 3, 4. Bueno, ¿cómo se vive esa angustia? ¿Hemos perdido algo irrecuperable? Contame. No, yo creo que hay una esencia que no se pierde nunca, la amistad es la amistad a la distancia, en las cercanías, con comida de por medio, bar de por medio o casa de por medio. Creo que este día es simplemente para recordar algo que es esencial de los seres humanos, la importancia que tienen nuestras vidas el otro, el par, ese que elegimos, ¿no? Ese que nos reconforta el alma, que nos acompaña en las buenas y en las malas. Y bueno, tal vez en esta oportunidad nos toca acompañarnos en una que no es tan buena, ¿no? Que nos está pidiendo y de algún modo exigiendo creatividad para demostrarnos amor, para demostrarnos confianza, cariño y amistad, justamente. Pero creo que no es algo perdido. Tal vez sea momento de firmar algo así como un cheque en blanco, un cheque a larga, a distancia, para después cobrarnos cuando podamos darnos un abrazo enorme y un beso, y hasta podamos tomar tal vez de un mismo vaso, ¿no? Pero es un momento para ser creativos, sobre todo creativos, y recordar lo importante de aquello que tal vez hoy se nos ve privado, ¿no? Pamela, la verdad que el disparador, el tema central hoy es el Día del Amigo y la falta del festejo multitudinario, pero la verdad estamos hablando de lo que hablamos toda la cuarentena, ¿no? Vos con tu trabajo, con la gente a la que asistís, ¿cómo ves este tema de la angustia? Más o menos la sobrellevamos, hay niveles muy altos, otros que la verdad la viven bastante bien. Yo creo que sí, a ver, estamos nosotros también, y tenemos que ser agradecidos de eso en una situación bastante mucho más aireada, ¿no?, de lo que tal vez en otros lugares del país y del mundo están transitando, y debemos ser unos agradecidos y bendecidos de eso, y cuidar también de que esto se pueda mantener de esta forma. Eso nos transforma en seres responsables, cuidadosos, y amorosos con nuestro prójimo, incluidos nuestros amigos. La angustia está, creo que siempre hay un temor a perder aquellas cosas que a veces no podemos recuperar con tanta facilidad. Entonces, sí, hay un poco de angustia, pero creo que es menor tal vez de la que había en un comienzo, cuando todo era mucho más inhóspito, más insólito, más nuevo, donde había menos información. Por eso digo, debemos ser un poco agradecidos, porque hoy por hoy, incluso en este Día del Amigo, tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestros amigos. Hace dos meses atrás o tres, esto era prácticamente impensado. Hoy, a lo mejor en grupitos de dos o tres, podemos darnos en un bar, podemos hasta brindar, ¿no?, cosa que en otros lugares es inviable. Entonces, simplemente creo que es separar un poquito esto, ir de a poco, como digo, ir firmando cheques a la distancia, que nos puedan permitir cumplir con todos, y recordar que estamos vivos, sobre todo eso. Yo creo que estos son días, y creo que para poner además en jaque a lo que decimos siempre, ¿no? El Día del Amigo es todos los días, el Día de la Madre es todos los días, el Día del Padre es todos los días. Bueno, este es un momento casi obligado para demostrarnos que el Día del Amigo es todos los días, que hoy solo es anecdótico, hoy sí es para recordarnos a través de otros gestos, de hacerles saber a nuestros seres amados cuántos los amamos, pero bueno, cuidándonos, siempre cuidándonos. Pamela, nos encanta hablar con vos, y esta vez no ha sido la excepción. Que tengas buenas noches y feliz día. Bueno, muchas gracias. Te robo unos segunditos nada más. Sí. Quería recordar especialmente hoy a Ale Elstein, que nos dejó con un huequito en el corazón. Para mí es siempre muy agradecida, porque ella me dio un lugar en su amado otro punto, para que yo pudiera poner en palabras un montón de reflexiones. Así que la voy a recordar siempre con mucho cariño, y un abrazo enorme a toda la familia, que bueno, la quiero mucho. Compartimos la emoción, por supuesto, y el Día del Amigo también nos va a remitir a ella. Un beso grande. Gracias. Hasta luego.